Tras la caída del Imperio Romano, Europa Occidental entró en la Edad Media. Esta Europa, fragmentada en feudos, se hundió en la ignorancia y en el desconocimiento de los grandes avances de los pueblos de la antigüedad. El saber de las civilizaciones griega, mesopotámica, egipcia, persa e india, sintetizado en lo que hoy conocemos como cultura helenística, se preservó en Bizancio y anteriormente en Alejandría, Pérgamo y Antioquía. Estos centros de conocimiento, antes de su caso definitivo, lograron transmitir su legado a otros puntos, a otras culturas, y con el paso de los siglos, de accidente en accidente, fueron llegando a Europa, revolucionando la medicina, las matemáticas, las artes y el pensamiento en general. Se estaba acercando el Renacimiento, que vino precedido de fenómenos de recuperación cultural en Sicilia, Nápoles, Tarazona, Gerona y Toledo. Los árabes, en su expansión a partir del siglo VII, entraron en contacto con diferentes culturas, como la India, la Persa y especialmente con el Imperio Bizantino, donde conectaron con la cultura clásica griega allí preservada. Estudiaron y tradujeron a los clásicos, y continuaron la labor de investigación de la cultura helenística, generando nuevas producciones. Esta recopilación cultural del Islam llegó a la península ibérica a finales del siglo VIII, de manos de la dinastía Omeya. El califato de Córdoba es sustituido por pequeños reinos de taifas. En el año 1050, Toledo es uno de los más importantes, y en él gobierna el califa al-Mamún. El fenómeno de expansión cultural de interés por el desarrollo humano tiene antecedentes. Tirando hacia atrás del hilo de la historia, desde Toledo, pasando por Córdoba y Bagdad, llegamos al Imperio Bizantino, y de allí al núcleo cultural por excelencia de la antigüedad, a Alejandría. El museo, a imitación de los templos mesopotámicos y egipcios, y también del Liceo y de la Academia de Atenas, alberga a los mejores científicos, poetas y estudiosos del mundo conocido, que invitados por el Estado, podían llevar una vida sin preocupaciones materiales, dedicados al diálogo, la lectura, la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!